Bueno, continuamos. Invito a Miguel Ángel Calelo, quien nos va a hablar sobre los recursos humanos o cómo administrar dos tercios del gasto de OpenSolution. Bueno, yo ahora vengo reflexionando. Este punto lo veo seguido, ¿no? Y trato de divulgarlo para que tengamos conciencia de lo que pasa. A ver, cuando comenzó la era industrial, ¿ustedes se imaginan que salió en un diario el titular hoy comienza la era industrial? Tomen cuenta, anoticiense, miren señores, el primero de julio próximo va a comenzar la era industrial. Por tomar una de ellas, podemos ir a Moderna, volver a donde querramos. De la misma forma no se va a anunciar el comienzo de esta era que ya comenzó, que no sé cuál va a ser el nombre que le van a poner en el futuro, si la era del conocimiento, si la era de la tecnología, si la era de las comunicaciones. El nombre es lo de menos. Pero sientan cómo la tecnología se impregnó en la vida de todos. Cómo corre ya en las venas de los jóvenes. Ya desde el vamos manejan la tecnología como podíamos manejar una cuchara, un tenedor en otras épocas. El tema es cómo nos paramos frente a esta era nueva, que no sé cómo se va a llamar, en donde en algún momento, en algún formato, no sé si un libro, no sé si un e-book, hoy discutíamos con Alejandro Prince la diferencia de un libro, que es escribir y que no es escribir, si está escrito en internet o está en digital, no es escribir para algunos. No sé cuál será el formato, pero va a haber una página, un espacio, o algo que va a contar cómo nuestra sociedad, la nuestra, la Argentina, cómo se alineó en esta era. Así como en la era industrial, nos alineamos como país proveedor de materia prima, y no como un país industrial, serio, profundo. Y en esta era nueva, que insisto, no sé cómo se la va a llamar, también tenemos que definir, porque hay una página que va a contar cómo, qué pasó en Argentina, y la estamos escribiendo. Y tenemos que definir si también vamos a producir nada más que materia prima, o vamos a ser un país tecnológicamente industrializado. y depende de nosotros. No depende del exterior. Depende de lo que nosotros decidamos hacer. Es una reflexión que vengo haciendo hace tiempo y quería compartirla con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Calelo, soy presidente de Open Solución Argentina, y es un gusto para mí estar en esta edición nuevamente de Tecnap. Y voy a compartir con ustedes un aspecto que es importante, creemos que es importante para muchas organizaciones, organizaciones públicas, en todos los niveles, nacionales, provinciales, municipales, que es la gestión de los recursos humanos. Que es un tema que muchas veces dicen, bueno, es la liquidación de sueldos. Esa la podemos hacer con un Excel, muchachos, si queremos. Sí, podemos hacerlo con un Excel. Pero no hablamos del sistema puramente, sino que hablamos de todo, un orden de cosas, una solución completa, que involucra procesos, reglamentos, gente, organización, que va mucho más allá de la liquidación de sueldo y que significa nada más y nada menos que en dos terceras partes del gasto corriente de las provincias, por ejemplo. Es el ítem más significativo de todo presupuesto provincial. No es sólo el caso de, bueno, en este caso de Neuquén, sino en todo el país. Y van desde el 50 y pico al 70 y pico por ciento del gasto corriente. Por eso decimos más o menos las dos terceras partes, por tomar una convención. O sea que cualquier impacto que podamos producir en este área tiene efectos realmente muy importantes en lo económico, en lo social, en la gestión, en lo que el ciudadano recibe. Es decir, tiene efectos multiplicadores. Aquí vemos, esta es una planilla del Ministerio de Economía de la Nación. Tiene datos del 2011. Y vemos provincia por provincia, el gasto en personal, la planta, el gasto medio mensual, la cantidad de habitantes, la cantidad de empleados por cada mil habitantes. Y acá abajo vemos, de aquel momento, una cifra de 132 mil millones de pesos. Y ojo, faltan dos provincias ahí. Faltan San Luis y La Pampa, que no sé por qué razón no están. Pero estos son datos del 2011. Si vemos más o menos los ajustes gremiales y demás de los sueldos que ha habido, estamos hablando de algo más de 200 mil millones de pesos. Y si consideramos poner todas las provincias. Y si consideramos, como me han dicho ya en algunas, algún Ministro de Economía que no es de esta provincia, quiero aclararlo, que ya excedieron o prevén exceder largamente el presupuesto que tenían para recursos humanos para este año. O sea que podemos estar hablando de una cifra que es mayor a los 200 mil millones de pesos. Estamos hablando de 40 mil millones de dólares, si queremos tomar una de las cotizaciones que es la oficial. 40 mil millones de dólares. Fíjense esa cifra, que es la que se tiene que gestionar y administrar para hacer funcionar las provincias. Y muchas veces vamos a ver que nos encontramos que produce, digamos, un montón de efectos lo que nosotros hagamos en este ámbito. Tiene efectos sociales, de fomento. ¿Cuántas veces decimos, bueno, vamos a ser eficientes y tienen que estar los mejores, tienen que tener todo su perfil profesional y demás, pero no, también el Estado cumple una función social. ¿Cuánta gente con capacidades diferentes? O gente que por ahí no tiene calificaciones para otro tipo de trabajo, tiene que ser absorbida de alguna forma por una cuestión de inclusión, por una cuestión, digamos, de fomento, si se quiere, de ayuda, de derrame que produce en la economía. Y ni hablar de lo que hace a la gestión en sí misma, de tener la cantidad de gente necesaria para la operación de la provincia. En sus roles, en sus misiones, en sus objetivos, que es la realidad del objetivo final, por lo cual todo el mundo trabaja en ese ámbito. Entonces decimos, ¿es deseable eficientizar este gasto? Fíjense que no digo reducir este gasto, hablamos de eficientizar. Ya vamos a ver más adelante por qué eficientizar. Gastar mejor. Si podemos gastar algo menos y cumplir con todas las funciones sociales, de fomento, etcétera, etcétera, no tener problemas sindicales, etcétera, etcétera. Bárbaro, mejor. Si no, pregúntele a algún gobernador de alguna provincia con los problemas que viene teniendo con los números para poder pagar las demandas sindicales en algún caso. Sí, por supuesto. Es deseable eficientizar este gasto. ¿Quién dice? Bueno, la pregunta es, ¿cómo? ¿En qué? Bueno, eso vamos a ver hoy. Una propuesta, una idea de en qué cosas se puede llegar a producir alguna eficiencia en el gasto. Empezando por ver qué es lo que nos encontramos. Nosotros hemos recorrido muchas provincias y hemos encontrado algunas constantes, como son que no tienen una gestión, una administración de los recursos que esté coordinada, centralizada. Cada área maneja los suyos. Algunos por ministerios, otros por secretarías, otros por entes separados. Hablar de los métodos, procesos, herramientas. En algunos casos, sí, no, tal se maneja en Excel, tal otro se maneja en un sistemita que hicieron ellos, este otro tiene otra cosa. Está todo el mundo digregado con distintas alternativas tecnológicas. Las normas legales, así como hoy Carmona decía que si no hay un expediente en el Estado no existe. Ese expediente, si no hay una norma legal que avale desde el nombramiento, toda la vida útil, digamos, por decir, el ciclo de vida del empleado entre la administración hasta su jubilación, hay normas legales que van avalando todo eso. Resoluciones, nombramientos, etcétera. Bueno, nos encontramos que están en papel. Imagínense un empleado que lleva 20 años y su resolución data de 20 años atrás. Imagínense eso. Que alguien la tiene que tener guardada en un bibliorato a través de 20 años. Y si es ordenado, tenemos suerte. Y si ese organismo se dividió, se separó, se juntó con otros, se migró para acá, para allá, se pierde todo eso. Tenemos problemas con las normas legales. Poca flexibilidad para producir cambios. Y vemos que es un desconcierto por todos lados. Si la cosa se produce, se termina pagando los sueldos, que parecería que la misión fundamental fuera esa nada más. Porque termina siendo esa. ¿Cómo pagamos los sueldos? Pero hay mucho más antes de ello. Bueno, novedades tardías, problemas de gestión con las licencias, las suplencias, los reemplazos, las antigüedades. Problemas de todos los días. Manejándose en un manto de duda y de buena voluntad. Porque muchas veces no se puede precisar lo que corresponde realmente. Eso es lo que vamos viendo, le digo, en municipios, lo vemos a nivel nacional, lo hemos visto en varias provincias. Dificultad para formular presupuestos. Se termina tomando el presupuesto del año anterior y haciendo un más menos. Porque no surge desde la base solapamiento de funciones, roles. No hay un organigrama, algo que pueda delimitar claramente en función de sus misiones, funciones. Bueno, los tiempos de proceso restan las posibilidades de cambio, distribución geográfica, dificultad para ejercer controles. Y podemos seguir con la lista bien larga. ¿Quieren agregar alguna más ustedes? Podemos. Ahora, ¿podemos mejorar? Sí, sí podemos mejorar. ¿En qué cosas podemos mejorar? Primero, en la filosofía de gestión. Una cosa es gestionar empleados, una cosa es gestionar organismos, y otra cosa es gestionar una planta funcional. Ustedes dirán, ¿qué es una planta funcional? Una planta funcional es un organigrama con una serie de aditamentos adicionales. Pero partamos por el organigrama. Tener el árbol completo desde el gobernador, por ejemplo, si fuera una provincia, hasta el último empleado de la base que esté perfectamente definido a quién reporta, a quién depende. Que tenga sumisiones y funciones. Que tenga los requerimientos, los requisitos para el puesto, bien detallados. Que tenga las normas legales que avalan que esa persona está ocupando ese cargo. Es decir, toda una serie de elementos que tienen que estar concordantes y que a su vez tienen que ser dinámicos a través del tiempo. Porque esta no es una cuestión estática. Esto va cambiando permanentemente. Entonces, la gestión por planta funcional es una definición estratégica. Que nos permite a su vez tener un presupuesto abierto y detallado. Abierto por cada área y detallado porque surge de ahí mismo, de la planta funcional, ese presupuesto. Ya no surge una alquimia rara que haya que hacer en algún lugar para determinar el número. Surge ahí con pelos y señales. Con lo cual se puede hacer una ejecución, un control de la ejecución del gasto adecuada. A ver, entendamos esto. Cuando hablamos de controles, lo peor que puede suceder es que haya efectos que no son deseados y que no están controlados. Una cosa es que digamos, bueno, estamos gastando más en este lugar, pero lo estamos gastando por decisión porque sabemos que hay un efecto deseado que es X. O estamos haciendo fomento porque va a haber derrame, porque etcétera. Es una cuestión social, una cuestión de inclusión. Estamos gastando más en esto. Pero hay una clara decisión. Otra cosa es que se esté gastando mal y no se sepa. Ese es el peor de los estadios. Gestión de normas legales en forma digital. En forma digital. Ya basta de papel. Basta de tener guardado por 20 o 25 años esa norma que por la cual se nombró a José García para ese cargo. Bueno, tiene que estar esto digitalizado, centralizado, que a su vez se pueda dar de ello ser fuente auténtica. ¿Qué significa esto? ser fuente auténtica. Acá en la provincia de Neuquén lo conocen bien. No en todo el país. Es decir, señores, esta información, yo Estado, Estado provincial en este caso, doy fe de que es válida, que es auténtica, que es real. Entonces, soy el organismo que da fe de ello. Ante otros organismos provinciales, nacionales, municipales, hacia terceros, doy fe de esta información, doy fe de las normas legales. Soy fuente auténtica. Soy fuente auténtica de los datos de las personas que están involucradas con esta administración. Pero a partir de ello puedo hacer una gestión del capital humano, que muchas veces se habla en el sector privado, pero muchas veces se olvida en el sector público de esto. La gestión del capital humano. Veo cómo puedo capacitar mejor a esa persona que está ocupando ese cargo. Veo si la persona que está ocupando ese cargo realmente está calificada. Si está subcalificada, veo cómo la puedo capacitar para que reúna los requisitos del cargo. Si está sobrecalificada, veo si puede tener un cargo que esté acorde a su calificación en otro área, en otro rol dentro de la administración. ¿Cuántas veces pasa que tengo al arquitecto que está sellando expedientes y que lo necesito de repente para la construcción de viviendas en otro lado y tengo que salir a contratar a otro? Eso es eficientizar el gasto. Y eso es también desarrollar el capital humano. Y pensar una gestión integrada completa de toda la administración que nos va a permitir tener un tablero de comando. Y acá hay dos puntas, como decimos. Por un lado, el tablero de comando pensado en las máximas autoridades, los máximos responsables, los máximos decisores, que tengan toda la información cruzada como para tomar sus decisiones. Y en la otra punta, en la otra punta, tener los servicios pensados, en este caso, en la población. En el caso de la gestión de los recursos humanos de un organismo público, los empleados de ese organismo público. Si son de la provincia, los empleados de la provincia. Que puedan tener desde su celular, o de su PC en su casa, o de su tableta, que puedan iniciar un trámite ante la dirección de personal, pedir un día de licencia, o enviar un certificado de un médico, o ver su recibo de sueldos, o ver cómo se compone su liquidación de ganancias. Y lo veo directamente en mi celular. No necesito meterme en ningún lugar sofisticado, simplemente de mi celular lo puedo ver. La otra punta, ambas puntas tienen que estar comprendidas dentro de la solución. Y vamos a ver rápidamente algunos aspectos de detalle para que empiecen a tomar idea de cómo con algunos retoques se puede mejorar el gasto. Por ejemplo, el tema de antigüedades. En promedio, en las provincias, hablando del ámbito provincial, el concepto de antigüedades es el 8% de la remuneración. El 8%, el 8% de 250.000 millones de pesos. Fíjense, cualquier porcentaje aplicado sobre esas cifras, y si lo llevamos a un nivel de una provincia, 5.000, 6.000, 10.000 millones de pesos, algunas 80.000 millones de pesos, como en la provincia de Buenos Aires, son cifras siderales, cualquier elemento de esto que consideremos. Y aquí aparecen un montón de problemas, reconocimiento entre reparticiones, la persona que a través de los años fue pasando de un lado al otro en distintas asignaciones, el reconocimiento de esa antigüedad, el reconocimiento a veces sin la norma legal correspondiente, atándolo con lo que decía yo antes. Y bueno, vamos a considerárselo, y realmente no están los elementos. Se pierde la pista de la antigüedad a partir de la gran movilidad que se produce en algunos momentos. Antigüedad es concurrente, que en realidad no se deben sumar, pero a veces, bueno, hay un sinnúmero de cuestiones que podemos pensar que todos ellos tienen un efecto incluso económico. Si modificáramos un poquito esto, podríamos hablar del 1% del total de las remuneraciones, tomando que el 10% de la planta tenga en promedio el error de 5 años. Les aclaro que todas estas consideraciones están hechas yendo al límite inferior, siendo muy cautelosos, porque podríamos llevar todas estas cifras a dos o tres veces lo que estamos hablando en términos porcentuales. Pero calculamos que el 1% del total, el 1% de 250 mil millones de pesos, ¿cuánto es? Es mucho, ¿no? Hablamos de títulos y en promedio el 20% de la planta cobra una adicional por títulos. Pero no hay una buena gestión de los certificados. Entonces, José García viene cobrando el título, ¿qué si tiene que cobrar el título? Aparte, lo cobra el título aquí, lo cobra en el otro cargo que tiene allá y lo cobra en el otro cargo que tiene allá y lo está cobrando tres veces. ¿Corresponde que le cobre tres veces o no? Si no, tengo una gestión centralizada. Esto significa el 1% otro 1% más del total. Los atributos geográficos. La zona desfavorable es el 6% del total de las remuneraciones. Fíjense otro ítem, dice la zona desfavorable es el 6% del total de las remuneraciones. Y pasa lo mismo que con las antigüedades y los títulos, que se pierde por la movilidad, el seguimiento. Hay un señor que de repente está cobrando zona desfavorable porque está en determinada localidad lejana y hoy está trabajando en la capital de esa provincia y sigue cobrando la zona desfavorable. ¿Y por qué? Por una cuestión de gestión. ¿Y eso corresponde justicia social? Eso no, no le corresponde cobrarlo, pero nadie se da cuenta, no hay forma de controlarlo, de verificarlo, si no hay una gestión realmente integrada del recurso humano que no esté solo pensando en la liquidación de sueldos sino que venga desde mucho antes. Ahí hablamos de un 0,6% del total. Vayan sumando, por favor. El control de asistencias. Podemos hablar, hacer directamente un TECNAP directamente dedicado al control de asistencias, pero vamos a decir nada más que el control de acceso a las tarjetas a veces se terminan volviendo ineficaces. A veces sabemos que hay, en algunos casos hay una población hostil que no va a tratar de buscar la forma de vulnerar ese control. Pero bueno, aparecen partes diarias donde se habilitan responsabilidades. La cuestión es cruzar toda la información. Si esa persona está de licencia por un lado y está cumpliendo una suplencia por otro, ¿cómo es esto? Otro por ciento más del total reduciendo un 10% la inasistencia. 10% de la inasistencia que es mucha. Sé el caso de alguna otra provincia que se corrió el comentario porque iban a controlar en determinado momento las ausencias por enfermedad y durante casi 20 días, 25 días no se enfermó casi nadie. Y si hubo una caída en la curva de enfermedad es tremenda pero simplemente iban a verificar y no llegaron a verificarlo. Entonces si hubiera algún control eso redundaría en otro 1%. El tema de la seguridad y higiene los días caídos por accidentes y demás que es el 6% de las estructuras denuncian accidentes donde la mitad de los casos es verificado ahí tenemos un 0,5% total que tiene que ser recuperado del fondo de ITL. Bueno, la planta docente y con esto este ejemplo ya creo tenemos para divertirnos un poco. Ya la Presidenta se acuerda que denunció que por cada para poner por ejemplo un docente al frente de un curso tenía que pagar 3,28 sueldos para poner un docente. Y les puedo asegurar que hay casos hay provincias que esto supera largamente ese 3,28. Máxime si consideramos que más del 50% del gasto provincial de sueldos corresponde a docentes. Y si vemos que las suplencias hemos llegado a verificar en algunos casos que hay 8 niveles de suplencia. Viene el suplente del suplente del suplente del suplente del suplente del suplente 8, 9, 10 que están cobrando por un cargo entonces estamos nombrando un suplente que resulta que está con embarazo ya de término y va a trabajar una semana si es que llega a trabajar una semana pero bueno paguemos ley que se quede en su casa sabemos que pero no no hagamos ese nombramiento que después viene otro y así seguimos una cuestión de gestión y ni hablar del caso que está de licencia en un lado y está haciendo suplencia en otro está cobrando dos veces también en gestiones bueno aquí ya estamos hablando de un 8% del total siendo muy cautelosos como les decía antes puede ser muchísimo más bueno salud con el tema de la guardia de las educaciones exclusivas otro 0,5% más y bueno pero si queremos hacer algo con todo esto para mejorar y eficientizar este gasto necesitamos algunas cosas primero una decisión política clara y su exteriorización que es el presupuesto no hay decisión política si no está acompañada por un presupuesto esa es la realidad es lo que pasa pero tiene que haber un responsable del proyecto y a ustedes lo conocen porque esto todo esto aquí ha pasado y viene sucediendo en la provincia de Neuquén por ejemplo podemos hablar de un caso positivo un caso que se viene con una decisión política muy fuerte un presupuesto asignado responsable del proyecto en este caso es la UTIC un equipo de trabajo con asignación clara no es que esto lo hacemos cuando tenemos tiempo tenemos un rato libre y demás pues son cambios de proceso de forma de trabajo de filosofía tienen que estar todas las áreas de gobierno involucradas todas 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 porque cada una de ellas tiene que tener su aporte a todo este proceso porque es un cambio de paradigmas en algunos casos y obviamente una herramienta que acompañe que sea el soporte de esa gestión una herramienta tecnológicamente moderna y nosotros aquí en la provincia de Neuquén estamos implementando Cóndor RHGOV que cumple con todos estos requisitos y estas cuestiones de las cuales estuvimos hablando tiene gestión por planta funcional maneja la gestión de personas creo que si no me equivoco el número son 250.000 personas que va a administrar que está administrando el sistema que va a terminar administrando dentro de ellas están los empleados de la provincia están sus familiares están los jubilados hay un montón de gente más que la provincia debe gestionar y administrar gestión de normas legales digitalizada cuenta auténtica gestión presupuestaria poder armar el presupuesto a partir de la planta funcional de los cargos reales que están definidos con el legajo digital con novedades automáticas que se generan desde los distintos subsistemas o módulos que componen el sistema y ya no es una cuestión de si Juancito tengo onda con él y le pongo esta ausencia o esta licencia sino que ya sale automáticamente de los sistemas con lo cual deja achica el mundo de las decisiones todo el manejo de asistencia licencia antigüedades salud ocupacional es decir todo el manejo de la gestión de capital humano y con el tablero de gestión que entrecruza todos los indicadores para tener una gestión realmente moderna y saber lo que está sucediendo una operación web que se puede utilizar en toda la provincia en cualquier colegio en cualquier hospital en cualquier repartición que esté en cualquier ciudad cualquier pueblo de la provincia van a poder o deberían poder con las comunicaciones que tengan acceder y manejar ya directamente el sistema el tema simplemente de la planta funcional que en función de las normas legales maneja lo que es ese organigrama con todos los elementos que les comenté antes y que como es dinámico va guardando en el tiempo las transformaciones con lo cual podemos ver cómo se conformaba la planta funcional en determinado momento o en determinada época en cualquier momento que lo pidamos todos los módulos que hacen a la conformación del sistema que es el que se está implementando aquí en la provincia como les decía y bueno esta es una herramienta una alternativa que puede acompañar este proceso que les planteaba antes que puede ayudar a eficientizar a mejorar ese gasto es una cuestión es que esté sucediendo algo y por una decisión política o por una decisión racional queremos que suceda y otra cosa que esté sucediendo y no nos enteremos que esté sucediendo y no tengamos control sobre ello y les puedo asegurar que en muchos casos se da de que hay muchos mucha tela para cortar mucho ahorro mucha eficiencia que se puede lograr en términos económicos en las provincias por mi parte nada más quiero agradecerles y si no hay alguna pregunta la responderé muchísimas gracias 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 aplausos gracias 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 gracias